¡Hola! ¡Saludo! Hoy tenemos una invitada muy especial, una super atleta dominicana, señores, que me tiene en pájara desde que aceptó la invitación. Me tiene en pájara porque es una super atleta, super experimentada, con muchísimos conocimientos y vamos a conocer un poquito más de ella hoy. Y antes de darle entrada, yo les voy a hacer una pequeña introducción de quién es nuestra invitada. Nuestra invitada es Thais Herrera, es una corredora de ultramontana dominicana, cuatro veces Ironman, así mismo como lo escucharon, cuatro veces Ironman. Es la primera dominicana registrada en Coronar la Cima de la Concagua, en Argentina, una montaña de más de seis mil metros sobre el nivel del mar. Que es un atleta que agrega dosis de adrenalina constante a su vida, porque siempre está, si no es jugando con los peces en el fondo del mar, está subiendo una montaña, o está haciendo un Ironman, o está nadando, sabrá Dios, donde es muy, muy interesante la historia de Thais, pero también es una persona que desarrolla a otros, que aboga por el medio ambiente, que es filántropa, y que tiene una historia de vida muy bonita que creo que nos puede dejar mucho. Así que sin mucho preámbulo, vamos a darle la entrada a Thais. Un poquito con ella en el día de hoy. Dice Lola que quiere salir en el live. ¡Hola Thais! Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Nosotros tenemos un proyecto, Thais, como te conté, que se llama Trail Talks, donde estamos invitando a atletas experimentados para aprender un poquito de ello, para conocerlos, y estamos muy contentos de que tú hayas aceptado nuestra invitación. Aquí no sabemos ni de live, ni de trail running. ¡Ay, buenísimo! Y hoy contigo, ir para el patio, coger un poco de trillo interno, y disfrutar un poco de la naturaleza para tener estas... Sí, que la naturaleza hace mucha falta ahora, porque yo soy una que tengo aproximadamente dos meses, que no salgo de mi casa, de aquí al supermercado y ya, encerrada. Justamente. Thais, hemos dicho muchísimas cosas de todo lo que tú has hecho, pero nos quedamos cortos. Si tú quieres agregar un poquito, en general, yo sé que ahora tú estás enfocada más en montañismo, montañismo, pero tú vienes de trail running y también de las paltrias, hecho Ironman y todo eso. Si tú nos puedes hacer un pequeño resumen de quién eres tú para los que vean este live que no te conozcan, porque yo sé que yo me quedé corta introduciéndote, y sería bueno que se haga con todos los honores. Bueno, yo soy madre, no me gustan las etiquetas, pero esa es la única que llevo a mucha honra. En la práctica deportiva, diría que más bien una aventurera, me gusta probar muchas cosas, y de las que voy probando, generalmente me quedo casi con todas. Sin embargo, prácticamente, como decías, en la parte de carrera, corrí en asfalto un buen tiempo, luego pasé a hacer todo lo que era trail running, sobre todo enfocado en la montaña, posteriormente también en paralelo practicando mountain bike y practicando triatlón en cualquiera de las dos disciplinas, tanto en asfalto como en trillo, en los campeonatos de exterra, y bueno, el montañismo también que lo practico, y me fascina, mientras más salto, por lo que veo, me gusta más, o sea que eso hago actualmente. Practico también escalada, y como forma de compartir con mis hijos, empecé a practicar buceo, y también todos los meses tratamos de bucear, por lo menos uno o dos veces. O sea, tú eres una mujer todoterreno. ¿Verdad que sí? Tú has andado por todo tipo de terreno. Por uno cuánto, por uno cuánto. A ver, a ver, ¿tú te ves patilla, Tais? ¿Te ves patilla? No, no me ves patilla. No se ves patilla. Es mi fortaleza, realmente. Porque yo decía, Dios mío, una mujer que escala, que hace tantas cosas, ahorita ya se ve patilla, baila el electrobús, ya se escucha cientos de cosas. Mira, Tais, y cuando tú eras pequeña, tú eras muy inquieta, ¿verdad? ¿Tú eras de esos niños que andaban subiéndose en la mesa y en todos lados, no? ¿Me escuchas? Cuando era pequeña, no, tú supieras que no eras súper estudiosa, era una persona que es, me, me, me escuchas ahí. ¿Me escuchas ahí? Sí, sí, te escucho bien. De niña siempre fui súper estudiosa, o sea, yo no era quizá la mente inteligente, pero sí era la que me enfocaba en estudiar más para poder alcanzar lo que quería. Soy competitiva en ese sentido. Estuve como scout, de hecho como líder scout, durante unos cuantos años, y ahí entonces el contacto con la naturaleza me cambió mucho. Recuerdo haber ido en una ocasión a salvar las tortugas a una, tenía ocho, nueve años, y fuimos a una playa a limpiarla para que pudieran desfobar, y yo de verdad me pasé semanas llorando en la noche porque no limpiamos bien la playa, y tenía quizá ocho, nueve años. Entonces, el tema de que sí era súper activa, practicaba deporte, practicaba natación en un equipo, y también formaba parte de la selección de minibol y del Distrito Nacional, y del equipo de Taekwondo del Distrito también. Entonces, sí. Es una historia de toda tu vida, ¿eh? No, no de todas, porque cuando empecé a trabajar, cuando ya me gradué y demás, y me casé, dejé de hacer deporte, o sea, lo dejé completamente a un lado, yo de hecho hice un poco más rico a los del gimnasio, porque todos los meses religiosamente le pagaba y no iba nunca. Y no iba. Entonces... Ah, todo pasaba por ahí. Religiosamente, estaba al día con toda mi cuota, pero no, no hacía más ejercicios, y entonces tuve un periodo bastante largo en el que realmente el deporte no formó parte de mi vida, aunque sí lo practiqué de joven. Ok. Y cuando volviste entonces a practicar deporte, ¿se te hizo difícil lograr las condiciones que has llegado a tener en tu mejor época? Bueno, cuando me dijeron que corriera, correr no era algo que yo hacía como un deporte. Yo corría porque, por ejemplo, en el taekwondo, yo tenía las prácticas en la tarde y en la mañana me enviaban a que corriera. Luego, en la natación, porque le ponían a uno a dar vueltas para calentar, pero nunca corrí teniendo concepto de eso. Y entonces, cuando empecé a entrenar, que lo que empecé a hacer fue correr, me daba muchísimo trabajo. La pulsación es súper alta, tuve que ir incluso en una ocasión donde el doctor Benjamín Payano, que es uno de los gurús aquí de eso, para lograr regularizar el tema de pulsaciones, porque yo corrí un maratón, un maratón, no, perdón, un 10K, y tenía las pulsaciones tan altas que yo decía, me voy a morir. Y con quien lo corría me decía, no te vas a morir, porque si va hablando, es que no te vas a morir. Entonces, sí me tocó el pago y tuve que irlo haciendo poco a poco para poder cumplir el proceso de hacer distancias más largas. De ir evolucionando. Tais, me escriben en el live que tu imagen se ve borrosa. A ver si te puedes quizás mover a un lugar con mejor señal. A ver. Se te escucha bien, pero la imagen se ve borrosa. Déjame ver qué tanto desea. Creo que puede ser por conexión. Déjame ver, a ver si me mueve. No quería hacerlo adentro, pero pudiera moverme adentro si quieren, aunque se supone que aquí está el internet. Le voy a dar un viaje, un paseo por el patio. Bueno, estamos teniendo una excursión por el patio de Tais. Cuéntame, ¿y se ve mejor? Quizás como este movimiento todavía la veo un poco borrosa, dígame por favor en el live si la van viendo bien, yo la veo, te veo un poco borrosa, pero se te escucha bien. Ahora se frizó. Igual si quieres subo adentro y termino con el paseo. Sí, donde tú tengas mejor señal. Sí, donde tengas mejor señal. Pues le termino de dar el paseo por toda la casa, ya vieron las orquídeas, los mangos. Aquí voy yo, para que vean que esto es una casa de deportistas, van a ver a uno entrenando. Ah, pero full. Mira ya. Tengo a uno entrenando. Ya. Aquí ya voy a ver mi boca. Vamos a escuchar, Lili. Dice alguien que todos te conocemos bien, que vamos a escucharte y listo. Pregúntale a Vite, ¿dónde están tus lirios? Mira, ahora te ves mejor, ahora se ve mucho mejor la imagen. No, aquí no tengo lirios, aquí tengo muchas orquídeas. Bueno, tengo una mata de lirios. Ajá, sí sabemos. Ella va a hablar de los lirios ahora, David, espera, en 3, 2, 1. Bueno, volvimos a estar trancados. Sí, ahí te ves mucho mejor. Taís, ¿y por qué tú vas a la montaña? Una mujer que hace tanta cosa. Bueno, yo en realidad, en el único lugar que me siento como en mi casa es cuando llego a la montaña. O sea, yo no te puedo explicar. De hecho, en ocasiones, cuando ya me empiezo a estresar un poco, me voy directo a la montaña, solamente para sentirme en casa. Entonces, a la montaña las reencontré en el 2012. Yo había ido a la montaña de niña. Y bueno, cuando me reencuentro con la montaña, definitivamente trato de que mi conexión y mis viajes, mis visitas sean cada vez más frecuentes. Entonces, quizás no tan largos y por eso surge el pico exprés de hacerlo rápido y corriendo. Pero, el tema de estar en la montaña a mí me da paz, me permite reconectarme. Me siento con más energía. Ah, mira mi amigo Omar Irrumi de Aconcagua desde México. Un placer verlo. Omar, Álvaro. ¿Estuvo en Aconcagua contigo? Estuvo en Aconcagua conmigo y de hecho es uno de los expositores del ciclo que tenemos de Charly en Asertiva. La semana próxima, ojalá que puedan conectarse también y escuchar su historia. Él es el compañero de Rafa Jaime, que es el primer no vidente en subir el Aconcagua también, en hacer un Ultraman. Esas son historias. Está puesta mañana y Omar el martes próximo. Ojalá pudiesen acompañarnos y escuchar sus historias también. Y cuando tú la publiques en Instagram nos taggeas para compartirlo también. Lo voy a pasar. A ver, tú has corrido en desiertos, en montañas normales, en montaña con nieve. Te has enfrentado a montaña de nieve con tormenta. ¿En cuál de esos escenarios tú te sientes más cómoda y por qué? Si te dicen mañana vamos a una montaña, ¿cuál tú decidirías ir a un lugar? Si a un desierto, una montaña con nieve, a una montaña a tu pico duarte. Montaña con nieve, 100%. Si me dijeran que me voy mañana para allá. El desierto fue una experiencia muy interesante. O sea, me permitió descubrir que amo la montaña. En serio. Es una experiencia que volvería a vivir, pero definitivamente soy una persona muchísimo más de la montaña. Ahora, si me dicen que no puedo viajar, me quedo con mis trillos locales, me llevo a mis amigos actuales. Y nos vamos a buscar aves, a buscar mariposas y a descubrir nuevos trillos. Me gusta mucho descubrir nuevos lugares. Y no te diría que quizás fuese al mismo sitio. Trato igual de todos los meses conocer un lugar nuevo en República Dominicana. De poder tener la oportunidad de tanto ir como... Digo que voy a trabajar, que voy a hacer un scouting de locaciones. Y voy y conozco nuevos lugares. En algunos sí, definitivamente regreso llevando a algunos clientes. Y en otros, bueno, me lo quedo yo solita porque quizás no somos aptos para el público general. Ah, sí. Tú solo ahí invitas a The Old School, ¿verdad? Ah, tenemos ahí... Está ahí solo corre con el Old School. La vieja escuela del trail. Lo tenemos fichado, ¿sabes? Sí, y no, no tienen acechado porque cuando salimos nos dicen que cuando se junta ese grupo algo están inventando. Sí, de hecho tú tienes historias que más adelante imagino que nos vas a ir contando cuando hablemos de Pico Express y todo eso. Háblanos, Thais, un poquito de tus inicios en el trail aquí. Cuando ustedes empezaron a ir a descubrir montañas, quiénes iban, cómo lo hacían. Porque el trail es prácticamente un deporte nuevo en nuestro país. Thais, cuéntanos un poquito de cómo fue su evolución porque aquí quienes están conectados, la mayoría somos de la nueva escuela. Sí, pero ahí a mi amigo, a David, chulísimo. Mira, nosotros cuando empezamos a correr, empezamos en el iguero. O sea, no, las rutas que empezamos a hacer nos las cogíamos de los mountain bikes. Y de hecho hay algunos mountain bikers que todavía nos relajan y nos dicen que el iguero es suyo, que lo recordemos. Sí, todavía, sí. Y a Thais nos lo pone cada vez que nos ve, nos dicen que el iguero es nuestro. Entonces empezamos a ir a hacer montañas, empezamos a buscar nuevas rutas, iniciamos con la de ellos. Y parte del juego era salir a perdernos. Entonces salíamos a perdernos en la montaña. Perder no es simbólico porque realmente llevábamos un GPS. O sea, en realidad lo peor que podía pasar era que teníamos que recorrer sobre nuestros pasos. Y en muchas ocasiones nos ocurrió que salíamos y dijimos, ok, ¿y ahora cómo llegamos al punto? Sí, el GPS dice 100, 150 metros. Y nos tocaba devolvernos 6 o 7 horas. Y hay historias buenísimas de nosotros buscando nuevos trillos, buscando nuevas rutas por Bonao, por la Ciénaga, por múltiples lugares del país. Recorriendo el país buscando trillos para divertirnos. Para conocerlos. Corriendo, generalmente, nosotros, por ejemplo, rutas como Guayabal-Constanza, que la gente acostumbra a hacerla en 4 o 5 días, hacerla en 8 horas, tratar de hacer... ¿En 8 horas? 8 horas, sí, creo. Madre. Sí, porque el concepto, por ejemplo, así surgió Pico Express. Pico Express surgió porque yo me estaba yendo al Pico Duarte con demasiada frecuencia para el gusto de mi esposo. Y un día me dijo, oye, eso de ir a la montaña me parece muy bonito, pero te va casi mensual, casi cada dos meses a la montaña. Entonces, Lucas Gaitán, yo diría que padre del triatlón y de la locura en la República Dominicana, de los deportistas, nos sugirió en una ocasión, bueno, yo fui y lo hice en una de prueba, y incluso me llevé a Mariluz, que es tremenda, eso yo diría que es una ultra corredora de la República Dominicana. Y luego empezamos a hacer la prueba de que si salíamos a una hora de la madrugada de aquí y empezábamos a subir la montaña, podíamos regresar a la casa durante el mismo día, y entonces, en teoría, no nos íbamos más de un día. Y para nosotros, que no son dominicanos, la montaña la más, esa que queríamos subir, nos queda a 3 horas. A 3 horas de la ciudad. Exacto, y luego entonces tenemos el adicional de que la montaña tiene un horario, hay que tener guías, por lo menos por temas de seguridad, cumplir una serie. Entonces, no podíamos subirla a la hora que quisiéramos, sino que teníamos que coordinar los permisos con el parque, con el director y demás, y luego subir y bajar corriendo, algo que igual la gente hace en 4 o 5 días, que cuando lo empezamos a hacer, los caminantes nos cuestionaban, nos juzgaban. Claro. Estábamos preparados, y nosotros obviamente ya habíamos competido también internacionalmente, veíamos que eso era común en otros países, que aquí era que todavía existía y existe el paradigma. Claro, porque aquí estaban incursionando en algo que era totalmente nuevo para nuestro país. De hecho, todavía, todavía aquí hay personas que hacen trail y no necesariamente suben montañas, sino que se quedan en el trail plano, con pocas elevaciones, y yo creo que con tu carrera hay un antes y un después del trail en nuestro país. A mí me gustaría, ya que entramos en Pico Express, que tú nos cuentes, ¿qué tú entiendes que ha aportado el Pico Express al trail running dominicano? Bueno, parte de lo que nosotros queremos aportar en Pico Express es educación. O sea, nosotros queremos que la gente se eduque en la montaña. Y a veces, no, muchos de los que nos evalúan la carrera nos juzgan, porque tratamos de ser un poco más estrictos, fruto de experiencias iniciales. Nosotros, como te decía, lo hacíamos un grupo de amigos que no íbamos, subíamos y bajábamos. Y hubo una campaña específica que alguien pidió que invitaramos a un grupo de corredores que eran reconocidos aquí. Me estoy moviendo de nuevo porque creo que me estoy viendo muy oscuro. Ajá. Ahí. Entonces, empezamos a invitar a otro grupo de amigos en ese primer Pico Express, y fue una locura, porque fue un pico que llovió muchísimo. La gente no quiso seguir las reglas, o sea, había unas reglas de un corte, de una hora específica, pero me vendieron, aunque si salían más temprano. Entonces, se armó tantas cosas que coincidió con unos equipos que tenían que llevar de forma obligatoria. Una persona específica lo dejó arbitrariamente en un lugar y había ahí testigo y fue parte de rescate y de todo. Tuvo que mandar buscar los guías con agua caliente para que se colocara, para colocarle dentro del cuerpo a la persona. Nosotros, gracias a Dios, ya habíamos en ese momento estudiado sobre temas de seguridad y ya yo había hecho cursos de rescate, de glaciares y demás, y había muchos de los corredores que nos hacían tú vas a ir a una mula, tú vas a ir a una mula, y yo si lo tuve a una mula, lo mato. O sea, pierde lo que es el calor del movimiento. Entonces, fue muy, esa primera experiencia fue muy divertida, y de ahí nos pusimos muchísimo más estrictos con los temas de seguridad. Entonces, hay tiempos de corte. Yo interrogo a la gente que no conozco, el que se inscriba que yo lo conozco, bueno, súper bien, a los que no les mandamos preguntas de qué haces, y hemos devuelto personas que, nada, que... ¿Qué sería más o menos el nivel de esa persona para saber la reacción durante el trayecto del Pico Español? Sí, conocemos un poquito de la gente, y los llevamos también un poco más a la realidad, porque hay gente que me dice, no, pero yo cojo un maratón en tres horas y media. Y yo digo, ok, prepárate a multiplicar 2.5, y ese es tu tiempo de Pico Express. Imposible, son 46 kilómetros, ¿cómo yo voy a hacer tanto? Entonces, ese es más o menos el tiempo que hemos sacado de los corredores que tenemos. Porque, por ejemplo, Freddy Soto, que fue el dominicano con el mejor tiempo, hace 7 horas 27, en un día que fue súper bajado, porque yo tengo fotos y videos hablando con él, ayudando gente y demás, él no sabía que iba por el mejor tiempo, hasta que en algún momento, oh, pero yo voy bien. Y empezó entonces a correr más rápido. Y Freddy Soto, que fue a 40. Entonces, realmente, el evento lo que le enseña a muchos de los corredores que tenemos aquí es que hay que respetar la montaña, que hay que prepararse, que no puedo querer ir a subir 46 kilómetros de montaña, con un desnivel de 3, 3 mil metros, de 3 kilómetros, sin haberme preparado. Y prepararse para la montaña es muy diferente a prepararse para asfalto. Claro, y el tema de seguridad, muchísimo más. Nosotros le damos charla de cuidado ambiental a todo el que va al Pico Express, o sea, tanto nosotros como la dirección del parque, a partir de la gestión última que estaba, nos aseguramos también de hablarle un poco de que conozcan la naturaleza, que conozcan el parque, y sobre todo de que sepan que el tema de desperdicio, de irrespeto a los símbolos patrios, no está permitido. Nosotros no permitimos ni apoyamos nada de eso, y eso es parte de la filosofía de vida que tenemos. Excelente. Guys, ¿qué debe tener una ruta de trío para que tú la consideres buena o tú la tengas dentro de tu lista de rutas para repetir o para invitar personas? ¿Qué evalúa Tyson en una ruta? Cuando, bueno, depende del tipo de persona que vaya a llevar a la ruta. Si es una ruta para hacer con personas que llevo en Asertiva, en mi empresa, que sea una ruta divertida, que tenga posiblemente un cruce de río, que sea del nivel de ese tipo de público al que estoy llevando, si es de jóvenes, preferiblemente incluso que pase por playa, luego por río, que tenga un poco de montaña, no es tan técnica para que le cojan un poco de cariño. Si ya es un grupo más de nosotros de amigos, que sea una ruta que poca gente haga o que haya que ir a abrirla o explorarla, entonces busco un poco ahí de diversidad, de que podamos nosotros entretenernos y, por ejemplo, esa que te mencionaba, Guayabalco está muy bonita, tenemos otras rutas por Bonau también muy entretenidas y tratamos de ir buscando un poco de eso, de que tengan diversidad, que no sea solamente una subida asesina, sino que varía. En los casos de Exterra, me encantaba ir a sacar rutas, o sea, ir a buscar las rutas por las cuales nosotros lo íbamos a llevar suavemente en esos recorridos de 21 kilómetros. Suavecísimo. Yo recuerdo una ruta en Exterra que hubo que escalar, escalar literalmente para subir. Gracias. Pero fue muy bueno. La ruta de Exterra se la hacíamos con mucho amor. Con muchísimo amor. La ruta la íbamos variando. El del 5K era súper sencillo, el 10K un poquito más complejo y, obviamente, el del 21K lo poníamos que no nos llamaban. De verdad que la ruta era buena. Pero la gente regresaba, lo cual indica que hay gente que es masoquista. Sí, sí. Sí, porque uno se queja, uno dice, ¡ay, qué difícil! Pero después uno vuelve porque la adrenalina, la emoción que te da esa dificultad, no tiene precio. Cuando tú dices divertida, Tais, es que ustedes se detienen en el río. Yo no me imagino a la vieja escuela parándose en un río como la nueva escuela lo hace, que nosotros nos pasamos un ratito en el río. Pero, ¿ustedes sí hacen eso? Sí, nosotros hacemos eso, pero depende de cuál sea el objetivo de lo que vamos haciendo. O sea, cuando vamos corriendo, corriendo, o sea, hay un río, nos tiramos, nos mojamos, bajamos la temperatura y seguimos. O sea, si es llamada una ruta de exploración, nos ponemos a buscar frutas, a buscar aves, yo estoy amante de las aves, me da mariposa, entonces, eso lo vamos explorando y vamos a ir recorriendo. Si es una ruta, así como una que me acompañó Chilín, a quien veo ahí, atravesando en Montambay, que en esa ocasión de Jarabacoa a Constanza, entonces ahí también nos parábamos a ver las bellísimas vistas, a disfrutar de lo que es la naturaleza y el contacto. Entonces, sí, sí hacemos algunas paradas, aunque tratamos de ser ágiles en esas paradas. Yo creo que un poquito de la cultura del triatrón, nosotros estamos muy acostumbrados a lo que es la transición, y las transiciones son rápidas. En segundos. Claro. Claro, nosotros hacemos un, ok, nos vamos a entrar en el río, tenemos cinco minutos en el río, tenemos ahora cinco minutos en el otro trapato. Pero, evidentemente, si tú vas a un recorrido muy largo de 60, 70 kilómetros, tú tienes que saber cómo lo vas a hacer. En algunos casos, sobre todo cuando es corriendo, lo más que hacemos son 62, a menos que sea como el Pico Duarte Ultra, que hicimos los 100, atravesando desde Matagrande hasta Constanza, y eso sí lo hicimos en versión non-stop. Entonces, ahí igual, teníamos también los protocolos de seguridad, que eran pareja, que teníamos, todo el mundo tenía que tener comunicación por radio, que teníamos los guías en puntos específicos, que teníamos soporte de mochila, de alimentación, entonces, eso, eso es así. Como dice David, uno saluda el río, se tira, como, baja los grados de temperatura, y sigue. Me pregunta Luis Tirado, que para cuándo el Pico Duarte Ultra, ya que lo mencionas. Mira, y... Quieren hacer 100K en esa montaña. Sí, no, la verdad es que la carrera es espectacular, sin embargo, el tema de permisos, me es muy complicado, porque, por ejemplo, para Pico Duarte Express, el año pasado, incluso nos cuestionaron en la hora de salida, nos hicieron salir más tarde, exigir que el nivel técnico fuera un poco más alto, porque solamente quieren que haya personas durante lo que dura, el sol. Entonces, esa persona, es un parque nacional, requiere permisos. Y yo para organizar, ya no organizo eventos, solamente los, lo que me quedé con ellos de míos, o sea, ya a través de esa activa no organizo exterra, lo que dicen que las últimas rutas, yo no tuve nada que ver con eso. En el tema de estos, a mí solamente me gusta la carrera de montaña en montaña pura, en trillo 100%, o sea, a mí, o camino vecinal, muy vecinal, y eso hace que la logística haga muy caro el evento, o sea, el rescate, el tema de seguros, de comunicación, complica un poco, y por eso, parte ultra, se ha quedado, un poco, rezagado. Sí, claro, el tema de hacer los eventos en senderos, senderos, y en montaña, yo sé que te va a elevar muchísimo el costo, porque la única forma de extracción de la montaña es con un helicóptero, y si puede el helicóptero llegar, que es un tema que en el Pico Duarte tendría problemas también de extracción, porque no en todas áreas se puede meter. Incluso en el Pico Duarte, cuando hacemos el plan de seguridad y el sistema de alerta y demás, involucramos defensa civil, o sea, toda la gente que se involucra, ni siquiera es con helicóptero, o sea, tú tienes que tener, o con pisa, con pisa, le di pisa y se me fue con pisa, con muro, con muro o con guía, llegarlo hasta el punto de extracción si el clima lo permite, que el clima no necesariamente siempre lo permite, entonces, lo hace mucho más difícil, aunque yo estoy segura de que la pisa de David evitaría mucho tema de accidentes. Claro, porque van a estar bien alimentados y van a alejar los riesgos de pájaras. La pisa de David, David de Viera es siempre voluntario. David, David, va a competir el año que viene. David, confírmalo ahí, por favor, que él viene a competir de nuevo. Thais, ¿quién es tu compinche de aventuras entre él? Esa persona que está ahí sí o sí, que tú también estás sí o sí, que ustedes se van a las rutas y el otro lo dijo hasta con los ojos cerrados. Yo generalmente tengo mi cordada, como mencionaba, que son personas con la que generalmente trato de hacer mis aventuras. Los TTT, que son tenazes tercos y testarudos, eso es Lucas Getán, eminentemente, yo con un Luca, si me voy a perder, quiero que sea con Lucas. Eso es de una canción. con Daniel Gutiérrez, mi hermano Daniel, o sea, donde Daniel quiera, con Luis Cabral, con José Gómez, o sea, son personas con las que generalmente planeo, con Alfredo Tejada también, con quien planeamos como esas aventuritas para ir a probar el ruta. He salido en varias ocasiones con Hamlet, con David también, un poco de aventuras así, de esas incógnitas, todas las, pero con ellos generalmente sí, o sea, son personas que yo confío, igual que ellos me conocen, saben que se me quedó el headlamp, que deje los tenis, que a los camejos, tuve una pasión que me he pedido de camejos, mi hermano Rimaldo, que ahora está en Cánado, o sea, hay una cierta cantidad de personas, como tú dices, de lo que al principio corríamos, una si quisiera correr de nuevo, que no, que ya no, no practica, no ejerce, entonces, uno ha ido como que un poco evolucionando con la gente que está y se ha mantenido, entonces, eso hace que el grupo vaya moviéndose, pero yo soy de las personas que hago amistades de largo plazo, y obviamente con el rompetón no voy para los trillos, porque corren trillos. No, el rompetón me lo encontré yo en externo de Marabona, allá arriba, está dando gritos, que quién lo mandó a él, a él, y para allá arriba. ¿Cuándo que va a ir a un Pico Express, el gran Pablo Corro, vamos a ofrecerle algo que a él lo motive para que él logre subir, y se lo ponemos allá arriba en el pico, que tiene que ir allá a recogerlo. Si pone escalera eléctrica, es muy posible que el rompeto sube. Sí. Y la vieja escuela, ustedes en algún momento han pensado en hacer como esa transición de conocimiento, de experiencias, y unirse a la nueva escuela, porque yo veo que nosotros tenemos en el Tread Running muchos grupitos, tenemos al grupo de los más experimentados que, te digo, nunca te los encuentras siquiera, porque inclusive creo que van a rutas quizás más demandantes, o hacen unas rutas de mayores kilometrajes, y por eso no hay como ese get together, de los nuevos con los viejos, porque quizás unirse ayude muchísimo a que los nuevos aprendan. ¿Ustedes no tienen pensado hacer eso, o no lo han hecho en alguna ocasión? Mira, si tú te fijas, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo los temas de Pico Express, los congresillos, yo lo que hago es un panel de expertos, y entonces pongo uno de los nuevos, uno de los, no le quiero decir a Luca Viejo, déjame ver, uno de los expertos. De los expertos. Los expertos. Y entonces hacemos como un poquito de esa transferencia de conocimiento desde la perspectiva, no del organizador del evento, sino más bien del que ha tenido la vivencia, porque no es lo mismo el que te sabe decir el truquito de ponte la vaselina, o del que te dice en la mochila, no cargue el agua, sino que cójala en el primer río, en toda esa parte de cómo tú vas aprendiendo de los errores de los otros, y yo sí creo que es algo súper importante en el tema de los trillos, o sea, no dejarlo exclusivamente a lo que vaya sucediendo, o uno va a ser muchas veces que sale y fluye, sino que bueno, que ir aprendiendo de esas experiencias de otros, entonces, el tema de juntarnos, incluso en algún momento lo hacíamos, nos poníamos la camiseta de San Yud, íbamos y corríamos en trillos nuevos, o sea, esa parte se podría retomar, corríamos llevando a la gente de gorrón, estuvimos corriendo mucho tiempo, también, con trillo RD, una iniciativa bellísima que tiene David, de llevar a la gente que conozca trillos nuevos, David tiene la paciencia, yo quizás a veces como tengo el tiempo tan compacto y quiero hacer tantas cosas, no tengo tanto la oportunidad de compartir con nuevos corredores, por lo que decían ustedes, o sea, voy muy rápido porque quiero hacer muchas cosas y aprovechar más tiempo, y no quizás rápido corriendo, no, rápido de que no me detengo tanto a sentarme en la naturaleza, sino que terminé y en el mercado y en el mercado y en el mercado claro, 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 tú vas a correr, tú vas a correr, tú vas a correr, entonces, obviamente por eso ahora mismo lo tengo, ok, entonces una pregunta, como tú siempre vas a los trails, vamos a decir, en entrenamiento, tú entrenas por eventos o tú entrenas para divertirte, para entretenerte o siempre por un evento, siempre tienes una meta que cumplir. yo entreno para la vida, para que la vida me coja entrenada y si se me presenta cualquier oportunidad yo esté entrenada, yo entreno siete días de la semana, generalmente en condiciones normales, mi carga de entrenamiento entre unas quince, dieciséis horas, ahora mismo está un poco más baja, trato de mantener, mantenerme haciendo actividades físicas, como le enseñé, mi hijo me estaba ahí usando mi rolo de ciclismo, entonces practico, hago el rolo, hago para, algo que me sirve mucho para la montaña que es colocarme una mochila con el veinte por ciento de mi peso y en una caja, en un local, subir y bajar, me caigo a veces atrás a la coach Laurita en uno de esos live que hace de poner a uno a hacer hit y me río con Miguel así que lo que sabe. ya te hacen unos live muy chulos. Sí, hay muchos live muy chulos, yo hago todos los días por lo menos media hora de hit ahora y trato de hacer una hora o una hora y media de cardio, una elíptica, traté de correr alrededor de la casa pero definitivamente no se me dio muy bien. Claro, yo decidí no correr y estaba haciendo otras cosas. Sí, hago yoga también, trato por lo menos de una vez o dos a la semana hacer un entrenamiento de yoga que es para la parte ya más bien de estirar, de centrarme y demás entonces esa parte sí, entreno la mente también, medito diariamente yo soy creyente también rezo y esa parte me fortalece para cuando me encuentro en momentos que son más críticos en la montaña tengo muy claro cuáles son mis sueños me visualizo muchísimo y tengo testimonio increíble de hasta el tiempo pero yo digo que voy a hacer tan tiempo y le doy al reloj y cuando yo lo miro es relajante y lo hace o sea eso es visualización sí y la verdad es que aunque entrene para un evento mi objetivo es entretenerme en el recorrido en todo lo que es el entrenamiento por eso tengo un payaso personal digo un compañero con el que entreno rompe toco no le dije eso él sabe que tú lo quieras mucho le dije mi aijado mi compadre y mi mejor amigo entonces con Pablo entreno lo más que podemos muchas veces los entrenamientos no nos coinciden entonces entrena cada cual por su lado pero sí yo trato de que todo el proceso sea sea de felicidad ahí van y todos están grabando esto está grabado yo se lo voy a vender al romper todo este video no me lo tiene que vender para que el romper tú no lo veas Taisy tú has hecho muchísimas cosas o sea tú tienes cuatro Ironman tú has escalado montañas altísimas tú siempre te estás retando yo quisiera que tú nos cuentes un poquito de cuál ha sido tu evento más difícil en cualquiera de las disciplinas que tú elijas y que nos expliques un poquito tu enseñanza de esa dificultad cómo la sobrellevas mira mi evento más difícil en realidad fue mi tercer Ironman porque en mi tercer Ironman yo me inscribí junto con Pablo ya Pablo había hecho uno que fue mi segundo yo lo hice para acompañarlo a él me inscribí junto con Pablo y lo seleccionamos junto con mi esposo mi esposo justo después de que nos inscribimos en el Ironman un par de meses después falleció de cáncer y entonces para ese Pablo me dice que no va a entrenar conmigo y que él no va a ir realmente él no va a ir yo decido de todas formas seguir no estaba entrenando no me sentía con deseo de entrenar lo que hacía el entrenamiento era que Pablo me sacaba y me arrastraba logré irme a algunas montañas eso me ayudó con el tema de un poco de balance mental y demás y realmente no estaba en el nivel que quería estar de entrenamiento ni siquiera de la carga que generalmente acostumbraba de entrenar pero ese me enseñó a que yo me hice un compromiso a mí y lo hice con Domingo de que lo iba a hacer y aunque no estaba en mi mayor o mi mejor nivel de entrenamiento y mucho menos él me había esperado nosotros dos en la meta y era todo un evento porque no íbamos a la familia y demás entonces en esta ocasión si me acompañaron mis hijos si logré hacer las diferentes etapas fue durísimo porque hacía muchísimo frío en el en Colorado en el agua estaba al límite de que suspendieran el nado yo caribeña lo que llevé fue un trisucito ligero y cuando yo veo que todos los élites están poniendo mangas sombreritos bufanes la bicicleta me fue muy dura pasé mucho mucho frío y la disfruté mucho porque había muchas montañas y yo todo me lo disfruto y luego entonces la corrida nada no quedaba otra que hacer entonces que correr que no quedaba otra que correr pero aunque fue para mí muy difícil el hecho de lograr llegar al punto sin embargo me dio una gran satisfacción de saber que a pesar de todo yo podía disfrutar el camino a pesar de todo yo podía honrarme a mí y a él la promesa de completar ese evento que juntos seleccionamos porque seleccionamos los eventos en base a la locación yo muchas veces quizá no voy a hacer el tiempo más rápido digamos de algún evento o el récord de velocidad porque yo más que seleccionarlo porque la ruta es plana porque el nado es rápido o por lo que sea yo lo selecciono porque me gusta la locación tú imagínate yo voy ahí haciendo un triatlón con la montaña blanca al lado y evidentemente al día siguiente mi recuperación e irme a ver las montañas o sea irme a meterme en la nieve hacer un hike entonces eso para mí es una parte muy chula un recovery y un hiking o sea el recovery de un Ironman es ir de hiking escucharon yo el recovery de un 43 cae una semana acostada con la pierna para arriba con cabo fui a hacer rock climbing en bota porque no tenía los zapatos de escalar y rafting o sea que yo tengo mala costumbre así Dios mío Kais ¿cómo tú te sobrepones de los momentos difíciles? porque con esta historia que nos has contado podemos deducir que eres una mujer bien resiliente con una fuerza interior muy buena pero tienes que tener algún algún mecanismo de defensa interna ¿cómo tú pudieras explicarnos para nosotros aprender un poquito? porque a veces nos pasan cositas que quizás no son ni la mitad nada lo difícil de las que te han pasado a ti y creemos que el mundo se nos acaba y nos desmoronamos entonces a ver si podemos aprender un poquito de tu experiencia porque tú pasaste por una pérdida muy difícil y tuviste que levantarte y seguir adelante yo soy súper agradecida y positiva o sea yo a cualquier situación en la vida le voy a buscar el lado positivo o sea a la que tú quieras la peor que tú te puedas imaginar yo le voy a buscar qué tenía yo que aprender de eso para qué sucedió eso y soy muy lo que sea y lejos de la naturaleza que bueno que gracias que tengo casa que tengo internet que tengo agua que tengo comida de cualquier situación yo trato de buscar qué es lo positivo que hay algo positivo hay siempre en el peor y en el más oscuro de un momento siempre queda algo positivo y como te decía yo trato de entrenar desde antes la mente a través de meditación soy una persona muy de hábitos o sea yo tengo una estructura hago mi meditación hago mi mi diario en el que pongo cuáles son las tres cosas más importantes para la hogar de ese día que agradezco qué cosas quiero hacer que son divertidas qué cosas quiero hacer que me relacionan más conmigo mismo y al final en la noche evalúo eso que dije en la mañana que iba a hacer y otras otras cosas y un pensamiento positivo con el cual dormirme entonces yo trato de transmitir todo el mundo ese positivo el chiste mío siempre por ejemplo de la loma de arrepentimiento que se los decía ayer que cuando la gente dice en la gente a su vida que está todo el mundo muriéndose y quejándose la loma del arrepentimiento y me arrepiento de estar aquí yo lo que me arrepiento de no haber vuelto antes porque es verdad la loma es difícil pero lo que yo tengo que ajustar es mi velocidad posiblemente enfocarme en otra nave o déjame ahí si saco la cámara déjame tomarle unas fotos de estos amigos como una técnica de recobrar el aire entonces es un poco de ir viendo y encontrar lo bueno en cualquier cosa en la vida mira yo sé que este life es en base a ti pero ahora que tú mencionaste la loma del arrepentimiento todo va a depender de cuál sea tu situación emocional en ese momento y de cómo tú logras que esa terapia te enganche por ejemplo en la montaña la primera vez que yo subí al pico Duarte cuando llegué a la compartición pregunté ¿dónde estaba la loma del arrepentimiento? y yo la trocé en el peor momento de mi vida yo estaba tan ensimismada o sea por eso te digo de personas que el mundo se le está acabando yo estaba tan ensimismada en mi situación que yo ni siquiera percibí la loma del arrepentimiento era como que yo iba sin mirar yo no recuerdo nada de ese trayecto entonces tenemos a veces que tomarnos el tiempo de hacer esa esa depuración diaria que tú haces porque eso sería como una terapia diaria de depuración de energía donde tú centralizas tus energías tus chakras y todas esas cosas y entonces nos va a cambiar muchísimo la vida es un momento conmigo no es mucho tiempo es un hábito o sea yo incluso tengo un tracker de hábitos que yo empezo si me salgo un poco del tracking vuelvo y pongo las 3 o 4 cosas en las que me quiero centrar y entonces retomo ese hábito entonces son cosas que yo hago comúnmente para para el entrenamiento y para la vida claro claro que son muy buenas porque te van a permitir porque acuérdate que como yo estaba en mi serie de la naturaleza claro tú estabas en tu garden muy con luz natural yo también voy a aprovechar para conectar eso no vayas a que nos quedemos ahí ya claro cuando me siento aquí en el escritorio muy bien ¿verdad? esto ha sido el real live real real vimos tu casa tu manta mira dice Jaikel Barberde consejos para alguien que quiere comenzar en el trail bueno cero kilómetros ha nunca ido a la montaña Jaikel un consejo muy importante es que me lleves a Costa Rica yo enseñarte como se hace el trail allá entonces me tienen que llevar a mí porque yo fui la que la intermediara en la pregunta claro mira Costa Rica hay un evento muy chulo que lo vamos a comentar un poquito el viernes muy duro tú deberías ir eso es para gente de tu nivel espectacular realmente no el primer consejo es que no te vaya conmigo y con Lucas como dice Iván Yagen al contrario no es mentira a una persona que quiere iniciar realmente hay algunos temas técnicos digamos logísticos hay que tener el calzado adecuado o sea el calzado adecuado si usted va a hacer trillo asegúrese de tener el calzado adecuado que es una de las cosas por las cuales más sufre la gente porque usted se quiere ir en unos patos de jugar fútbol para el trillo y dice esto es dificilísimo uno rebala muchísimo pero muchas veces porque usted no tiene el calzado adecuado asegúrese de llevar hidratación y comida su probabilidad de de ubicarse o de desubicarse es decir perderse pueden ser más altas trate de ir con alguien que conozca la ruta entonces el de tener una compañía adecuada yo soy muy creyente de que hay que tener un entrenador para lo que sea que uno haga el mío gracias a Dios ha sido capaz de entrenar en cualquier en cualquiera de las diferentes disciplinas o sea hay algunos que son específicos para algunas cosas entonces buscar apoyo buscar personas que tengan conocimiento y que trata de ir a una ruta que tú puedas manejar inicialmente en el caso de él que es triatleta que es Ironman que corre bastante bien es más bien el que disfrute el recorrido más que que otra cosa claro pero para esas personas que que es iniciando que lo que quieren iniciar que disfruten la naturaleza o sea disfrútala sobre todo porque ahí realmente pero tú le recomendarías a él que vaya conmigo al trail sí 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 perfectamente conmigo hacerse foto video disfrutar posteriormente como si él quiere ya ir en una en un modo más competitivo entonces que se vaya con Lima con Luca contigo con Daniel exacto porque aquí tenemos niveles señores claro y como te decía a mí en la montaña no se me da tanto el tema de velocidad a menos que la distancia sea muy larga o sea la distancia que a mí se me da larga porque si no ahí yo no gano nada o sea por ejemplo en los 100 kilómetros del Caribe en donde me iba bien en donde yo recobraba posiciones eran los días que eran difíciles los días el día de Isabel de Torres el día de donde habían elevaciones a mí ahí es que se me da bien entonces no necesariamente la compañía de nosotros es que sea muy rápida porque yo en la distancia más corta voy bastante normal claro mira se están curando conmigo en el largo señores es que la montaña es para disfrutársela hay que dejarle la competición a los élites bueno entonces si yo no soy élite ¿por qué yo tengo que ir a dejar el bofe el hígado en una ruta? no Thais sabemos muchísimo del atleta la super airman y todo eso pero hay una Thais que tiene una labor durante todo el año que no necesariamente es vista en el público y es la Thais filántropa esa Thais que ha cedido sus pisadas para colaborar con con buenas causas con fundaciones y fines de lucro y a mí me gustaría que tú nos cuentes un poquito el trabajo que tú haces y cómo nosotros las personas que te admiramos y seguimos podemos colaborar contigo a través de ti en estas lindas causas que tú apoyas yo en la parte de ayudar de servir entiendo que cada cual debe y puede elegir la que más le toque su corazón o sea yo he trabajado durante muchos años tengo la bendición de tener una sobrina con síndrome de Down y he sido voluntaria en la Asociación Dominicana de Síndrome de Down y dijeron quiéreme como soy durante muchísimos años no puedo decir cuánto porque entonces me empecé a calcular me la edad y eso me causaría más problemas sin embargo hay otras iniciativas en las cuales me fui uniendo más adelante junto a José Luis Mune creamos Kilómetros por la Educación en temas de ayudar a capacitar maestros en reconstrucción de escuelas luego iniciamos en Futuro Posible que era la fundación donde estaba asistir también a jóvenes y niños con cáncer y finalmente la fundación se fusionó con la fundación San Yuto donde todavía somos voluntarios y donde organizamos el Fondo Unido que invitamos a correr en el Parque Ammirador a todos los equipos una tira una tira muy linda ninguna otra bandera que se ponga en la camiseta de la fundación y siempre trabajamos también con temas de cuidado ambiental como te decía en el Pico Express promovemos el cuidado ambiental y prácticamente todas las actividades están relacionadas con o con alguna recogida de basura en Manglaren o en la montaña o temas de labor social con Camejo y su empresa fuimos y hicimos un aguinaldo en un hogar de ancianos entonces yo trato como que tenga el contacto y que después usted decida lo que le gusta porque al final lo que me imagino es lo mismo que a otras personas le gusta temas que son con animales yo procuro mucho ahora con bueno a ver ando con mi camiseta de Pico Express de que me cuiden el planeta porque es el único que tengo para correr o sea claro entonces el tema de promoverlo sobre todo cuando trabajo hago el trabajo con jóvenes el tema de tratar de impactar de sembrar esas semillitas aquel que usted quiera no se lleve el que hago yo porque yo igual que como en la vida hago muchas cosas apoyo muchas fundaciones y diferentes causas buscando eso de claro de enseñarle incluso a mis hijos y uno de mis hijos me ha salido ambientalista o sea que aquí hacemos compost tratamos de no mandar tanta cosa a duquesa para que tengamos menos humo bueno muy bien muy bien estamos reciclando por una iniciativa de mi hijo pequeño cuando tenía 4 años y él tiene 16 casi o sea que tenemos muchos separando la basura y llevándola a punto de de acopio es más difícil en República Dominicana claro que quiere un trabajo en casa para tener los plásticos tengo que estar abriendo los tetrafal lavando las latas y luego tener que llevarla o sea hacer la separación y tener que llevarla a un punto de acopio pero es la responsabilidad de uno como ser humano o sea si yo quiero disfrutar de un medio ambiente sano yo tengo que poner de mi parte para que eso exista para que eso ocurra entonces al final es una decisión personal tengo que ser un agente activo promovedor del cambio Thais para cerrar con broche de oro yo quisiera que tú nos cuentes un poquito de cuál es ese legado que Thais quiere dejar cómo tú quieres ser recordada en un futuro como una soñadora que sencillamente se puso las botas se puso los tenis y salió a perseguir sus sueños o sea yo creo que el visualizarme me ayuda mucho yo creo que debo de tener clarísimo el objetivo de que le tengo que tener fecha de que de que tiene que existir un plan ahora si uno no acciona de esa bota o ese tenis no le pone los pasos que necesita no va a llegar a nada entonces yo lo enseño muchísimo y por eso hago inventos y pruebo muchísimas cosas y trato de que esos sueños se hagan realidad llevo un tracking lo voy moviendo del bucket list de los pendientes a lo que a donde van soy ingeniero o sea que llevo toda la estadística que tú te puedes imaginar de cumplir en fecha fuera de fecha y demás sin embargo más especial es que ese recorrido desde el sueño hasta alcanzarlo y todo ese plan y todo ese trabajo hay que disfrutárselo cien por ciento que cuando yo termine la vida no termine quizás la más peinada ni la que tenga menos mancha porque me dio el sol porque la vida la ataqué porque me empeñé en hacer las cosas que me apasionaban este cuerpo terminó gastado pero lleno de alegría de felicidad y de haber tratado de positivamente servir a todo el que me encontrara en mi camino que pudiera ser perfecto bueno yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación yo estaba súper nerviosa porque decía dios mío y como yo voy a entrevistar a Thais David que está ahí sabe quién es David debería ser la tú la entrevista pero muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias por tu tiempo y por apoyar este proyecto también van a estar viendo a David en lo adelante acompañándome en alguno de los lives la idea es acercar corredores de montaña conocer un poquito más de nosotros y nutrirnos y elevar un poquito el trail running dominicano poner ese granito de arena que aunque yo no se tenga el conocimiento tú lo tienes u otro lo tiene y podemos compartirlo señores a ustedes los que se conectaron muchísimas gracias también por escucharnos por darnos este tiempecito y esperamos que nos sigan apoyando vienen muchas cosas lindas y muchos compañeros de ustedes que van a seguir desquilando por aquí muchísimas gracias y a los que se conectaron por su tiempo y yo espero que nos veamos pronto fuera de esta montaña quería llevarlo a la naturaleza pero el internet no quiso fuera de esta montaña virtual y que nos veamos pronto en los trillos reales un abrazo y muchísimas gracias un abrazo bye gracias a ver un abrazo